El Señor sigue haciendo lo que le había mandado el Padre, salvar a los hombres. ¿Cómo? Pues con hechos concretos, como curaciones, como milagros, como perdonar pecados. Y hoy nos encontramos con este enfermo que tiene una mano paralizada. Y es el Señor que dice, ven, ponte aquí en medio, extiende la mano. Porque luego quiere hacer esa pregunta, ¿qué es lo que el hombre tiene que hacer? ¿Hacer el bien, hacer el mal? Sea sábado o no sea sábado, por la ley judía, claro está. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar que porque sea sábado, porque haya una ley, tenemos que dejar que se pierda una vida, que se pierda una persona, y ahí están muchas leyes que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad, que buscan el bienestar hipotético de la persona antes que el bien de esa persona, por salvarla desde los nacidos hasta los mismos ancianos. Pero el Señor nos pregunta a nosotros, ¿qué está permitido el sábado? ¿Hacer el bien o el mal? Porque aquella gente buscaba cualquier excusa para poder condenarlo, para poder acusarlo. Y claro, si hacía cualquier milagro en sábado, ya tenían donde pillar al Señor. Pero el Señor no se le pilla. El Señor se da, se entrega, nos cura, y hoy nos dice, extiende esa mano, pero extiéndela para hacer el bien, porque eso es lo único que yo te he enseñado. Buen día en el Señor.